¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, esto es lo que nos encoge Vale Vale Creo que sé lo que tengo que hacer No, mierda Encima me he pisado eso, tío Bueno, da igual Si realmente habrá que hacerse pequeño Ah, que me lo estrojuto Si, 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 te pega Ah, espérate, espérate, espérate Ah, espérate, espérate Ah, espérate Ah 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 No. A ver, tengo que saber que hay que hacer aquí Vale, creo que es ese Si no me equivoco Si no me equivoco Me voy a tener que colar por un pequeño agujero ¿No? Pues... Creo que me he equivocado Vale, tenemos la electricidad cortada Hostia tío, pero que hay que hacer Pues estoy pillado Oye, por cierto, os voy a decir, eh El episodio que se ha perdido era bestia Era muy, muy bestia El tema de la reina No sé si lo podría volver a grabar Pero es que lo de la reina Ha sido increíble No sé qué tengo que hacer aquí Estoy totalmente perdido Ah, espérate que a lo mejor Vale, me parece a mí Que tiene que haber algún tipo de camino Tío, me tengo que caer ahora Ah, espérate que se ha perdido Ah, espérate que se ha perdido Amigo Vale, vale Vale, vale Vale, el burger Parte 2 Ah, espérate que se ha perdido Está lloviendo sangre Perdedor Por dentro tienes mucha mejor pinta Que por fuera Otro día Otra víctima A tomar por saco, tío Que mal, tío No tengo munición en la escopeta Vale A ver cuántas chuletas puedo hacerme contigo No tengo Vale ¡Suscríbete! No, tío Me he golpeado con algo Justamente aquí arriba Con esto de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta nunca, Mickey! ¡Mierda, tío! ¡No puedo hacer nada con ellos! A ver, ¿qué hago con ellos? ¿No puedo hacer absolutamente nada? ¡Ay, la hostia, tío! ¡Tanto gilipollas y tan pocas balas! ¡No te vayas, que tengo más de lo mismo! Madre mía, chaval Pues si te digo la verdad No sabía que me podía hacer a uno de estos Siendo pequeño ¡Ah, una trampa de ratones! ¿En serio? Tío, encima me pega mi propia mina ¿Qué le pongo? ¡Ay, la hostia, chaval! Las movidas que hay que hacer aquí ¡Estoy atrapada! ¡Tienes que apagar la corriente como sea! ¡Por favor, ayúdame! Vale No va a ser fácil Pero allá vamos ¡Madre mía! Como si lo hiciera Como si lo hiciera todos los días esto ¡Qué mono! Es como una miniatura Lo metería en un pan de pita Y me lo comería Vamos Lo ponen jodido, eh Bienvenido al Festival Internacional del Dolor Vida sana, cabrón ¿Quiere patatas de acompañamiento? ¿Quiere patatas de acompañamiento? Si prometí matarse el último Te mentí Me gusta mucho lo que es El rollo que tiene A ver, tiene que ser aquí arriba Allí no llevo Tienes que calmarte Piensa en cosas bonitas Me encanta la tarta De ciencias De moras De la que se hace con eso Que no necesito No me esperaba que se moviera esto No A lo mejor lo que tiene que cortar es el agua ¿No? ¿Lol, tío? ¿Dónde tengo que ir ahora? No sé si tengo que ir... Si estuviera aquí Si estuviera aquí sola y diera una par nada ¿Me oiría alguien? No 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 puede ser, tío Lo tenía ahí todo y me he caído ahora A ver si no tengo que empezar desde cero Vale, menos mal No, mierda Mira que me lo estaba oliendo de que tenía que pisar encima de las hamburguesas Me lo estaba oliendo Vamos, rapidito Si estuviera aquí con la y diera una pañada, ¿me oiría a alguien? Madre mía, chaval La vuelta que hay que pegar aquí para apagar la luz Ah, vale, 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 que cuando llego ahí me pega un golpecillo A ver si lo puedo conseguir Ahí está Vale, supongo que esto ahora saltará Y me levantará aquí Olé Creo que el agua es segura Muchísimas gracias Eres mi héroe Voy a abrir la puerta A ver, en tema de modo historia Está guapo Bueno, tercera parte del burger Voy a abrir la puerta Menos mal que estaba ahí Para hacerme grande ¿Y este arma? ¿Eh? ¿Eh? ¡Duke! ¡Hemos intentado contactar contigo! ¡Qué coño ha pasado ahí dentro! ¡Para dar más caña! Han pasado muchas cosas desde que te perdimos Te recogeremos en cinco minutos ¡Esto va a hacer pupa! ¡Ah! ¡Los haces pequeños! ¡Qué estropicio! ¡Para dar más caña! Chilla, maldita Yo no le esperaba tan arriba ¡Oh, Dios! Parece que se te acaba de joder ¡Oh, Dios! ¡Parece que se te acaba de joder! Bueno, de momento por aquí, bastante bien Aguantando Tengo un regalito ¿Alguien quiere brochetas de cerdo? ¿No? ¿A dónde va? ¡Disparando! ¡No! Vale, no sé de qué es capaz este arma. Tanto gilipollas y tan pocas balas. ¡No! 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 Uauah, este me zumba, tío. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡A ver quién me para ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡No balance, tío! ¡Qué mal! ¡Ey, juve! ¡No! 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 ¿En serio? No... ¡Sí! ¡Todo despejado! ¡Te llevo aquí un moderno! ¡Vámonos! Te alegrarás saber que el general Graves Acaba de mandar al presidente a hacer puñetas Nos ha ordenado que vayamos a la plaza Fuller Y destruyamos el vórtice Si lo logramos, tal vez podamos detener esta maldita inversión ¡Andando! Bueno, bueno Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y tengo que deciros que La verdad Está tremendo el juego Está muy pero que muy bien Así que chicos, si os ha gustado Botar like, suscribiros y nos vemos ¡Adiós!